Hola que tal a todos, pues bueno este, bueno voy a hacer este video para mostrarles un poco de lo que he hecho últimamente y bueno a lo que me dedico y sobre todo porque este han pasado muchas cosas acerca de los correos este que vienen como spam o algunos que son correos no deseados bueno el spam pues ya se ha venido manejando en muchos servidores de correo electrónico este pues muy comunes no entonces yo les voy a dar algunos tips para poder identificar y sobre todo para poder en algún momento dado ver que también sus correos no caigan en este tipo de casos para que vayan al spam ya que muchas empresas por ejemplo ahorita Microsoft con lo que es Outlook, Hotmail, Live este ha estado cancelando de hecho cuentas o bueno dominios completos aunque ya estén desde hace años los dominios porque este los manda a una a una zona especial de spam entonces este bueno de hecho ya llegan con reporte este sobre el dominio o sobre la IP o IPs que está manejando ese dominio porque ya vienen con spam entonces este hay muchas maneras de de poder este nosotros si creamos nuestro propio servidor de correos tener mucho cuidado con las firmas que ponemos en los DNS porque este puedes detectarnos como spam y si no lo tenemos pues ponerlas para que para evitar este precisamente este tipo de de métodos entonces bueno yo por ejemplo les voy a mostrar aquí rápidamente este estos spam que me han llegado desde el 12 de febrero el día de hoy este muchos correos bueno aquí en México así se manejan muchos correos este bueno yo me inscribí a un a un sitio bueno a los sitios de gobierno por ejemplo del SAT de CFE este y bueno de algunos bancos y me han llegado correos de este que son falsos entonces yo aquí tengo por ejemplo de hecho notificaciones que me hacen reír porque por ejemplo aquí tengo una notificación de Eva Norte y me dice que aquí la tarjeta fue bloqueada entonces bueno en primera no me alarmo porque pues yo no tengo cuenta de Eva Norte y en segunda este puedo identificar que este correo llegó como spam entonces si vemos aquí en la bandeja llegó como spam porque de alguna manera el sistema nuestro sistema de correo electrónico pues tiene tiene un sistema para bloquear precisamente eso yo utilizo Google pero como ven esta cuenta llega a nombre de otro correo que bueno mi correo aquí tengo es contacto arroba caja guion medio negra punto com punto MX y bueno lo tengo direccionado entonces aquí ya veo mi mensajería y bueno para ver este correo porque lo marca este de esta manera pues bueno en primera todos los correos tienen aquí una función especial en este caso en Gmail tiene esta función de que al darle clic en en mi correo bueno viene el correo o el nombre del correo este de quien me llega aquí viene el asunto y aquí viene para quien fue enviado entonces fue para y fue para este este correo a contacto arroba caja guion medio negra punto com punto MX aquí hay puntos importantes porque al desplegar este cuadro aquí veo alguna información muy básica entonces esto esto quiere decir que bueno fue enviado de notificación arroba van a orte punto com que bueno no es así ahorita lo vamos a demostrar como de hecho me llegó aquí dice que a la una de la mañana para este correo y el asunto tarjeta habanorte bloqueada no en primera yo no tengo cuenta ni he dado mis datos habanorte no he creado ninguna cuenta nunca entonces ahí el meollo del asunto en primer lugar en segundo lugar pues bueno tenemos aquí una advertencia que nos manda Gmail supuestamente quizá esta advertencia ya tenga este ya haya sido reportada por algunos usuarios que utilizan obviamente Gmail este para precisamente este evitar esta esta información errónea no entonces bueno aquí dice estimado cliente muchos bancos ya manejan personalmente lo que es este extraen de la base de datos nuestro nombre y ya lo ponen aquí no de todos modos cuando se roban bases de datos también traen nuestro nombre y hay que tener cuidado aquí nos marca que este la la cuenta fue bloqueada debido a que requiere unas actualizaciones de seguridad y cosas así entonces mandan algunas notificaciones este que necesito actualizar mi correo dar mi número celular que bueno eso ya es información que de primera mano debe tener el banco ¿no? pero bueno entonces dice que nos reportemos aquí a banorte.com con sus certificado de seguridad en HTTPS y bueno no trae ningún botón ni ningún este enlace entonces pues este prácticamente no nos afecta en nada cuando nos afecta en algo los enlaces pues si sirven ¿no? entonces muchas veces dice aquí HTTPS www.banorte.com y nos muestra un enlace entonces ahorita no lo tiene no hay problema aquí en segundo paso tenemos que todos los correos y de hecho hasta los privados traen una opción por ejemplo aquí en Gmail trae para ver más opciones y dice mostrar original Hotmail también trae un apartado similar pero este no lo maneja así entonces aquí técnicamente por ejemplo si ustedes tienen un ingeniero en sistemas o de soporte de confianza puede hacer que revisen esto si están en una empresa mucho mejor porque en las empresas pues manejan lo que es los correos privados o los correos empresariales que es de su dominio por ejemplo mi dominio es este caja-medionegra.com.mx yo tengo mi servidor y este yo le puse las firmas y todo este de los correos que más adelante en otro video quizá lo platicaré pero este puede manejar lo que es una una lista negra de correos entonces pueden bloquearlo directamente o que vaya con el mensaje directo de esto es spam o lo eliminan directamente no lo dejan pasar y así lo pueden manejar entonces como vemos de hecho aquí el ID del mensaje nos manda que fue enviado desde otro servidor que no corresponde a vanorte.com como aquí lo vemos entonces alguien pirateó de esa manera o alguien duplicó más bien ese correo y lo envió desde otro servidor si lo investigamos pues quizá nos va a salir este hay alguna IP entonces vamos a ver este en primer lugar a ver si nos da ping es welcome.aexp.com y si está respondiendo efectivamente o bueno por lo menos nos da indicio de que esa dirección IP es la última que en la que estuvo este servidor entonces probablemente pues como les digo duplicaron este correo para hacernos llegar información falsa aquí bueno más adelante se los platicaré pero aquí por ejemplo vienen las partes internas del correo de cómo se componen es decir este quien lo a quien va dirigido ese correo quien lo recibió este cómo se llama nuestro cliente digo perdón nuestro servidor y qué firma le puso a ese correo este si pasó la autenticación que de hecho lo vamos a ver más adelante en otros videos para que ustedes técnicamente si tienen un ingeniero de sistemas lo pueda ver si no sabe muy bien cómo cómo leer este tipo de del mensaje original del correo electrónico y así pueda crear reglas para bloquearlos en su empresa entonces de hecho aquí es un servidor este así se llama donde provino ese ese correo falso no es ni siquiera de Banorte ni algún servidor conocido por así decirlo este viene desde esta IP pública que no sabemos bueno a ver vamos a ver si no no es idéntica de hecho ahí hay un salto de IPs y bueno fue recibida este a través de este de este protocolo y bueno Gmail ahí lo lo filtró lo recibió en este en esta IP con su con sus protocolos aquí tenemos el estatus de que pasó la bandera del spam no no la pasó de hecho si lo marca como spam interno este que puntuación tiene de spam y todo eso ya después se los explicaré más adelante tiene atributos de abuso de hecho este tiene dice que tiene una cabecera añadida este y que tiene un rastreo de abuso que si deseamos incluir un reporte esto lo podemos este hacer un reporte con con google y decirle sabes que me ha llegado esta esta notificación desde este correo este por favor verifiquenlo y bloquenlo no y bueno viene todo el cuerpo del correo este en formato HTML o XML en algunos casos este viene el formato el estilo los colores que le pusieron vienen algunas direcciones incluidas que de hecho esto se me hizo interesante y es lo que muchas veces investigo que por ejemplo viene una dirección de esta página que se llama eutrade y si la buscamos es una página este pues que si existe me parece que la puse mal aquí así de hecho no copié bien la página eutrade y es una página de México de hecho y bueno lo que puedo suponer es que pues se metieron a este servidor y este trataron de enviar correos desde aquí entonces a lo mejor es un hosting compartido a lo mejor es un servidor privado un hosting privado y desde ahí hicieron spam de correos entonces pues hay que tener cuidado ahorita en lo que carga vamos a ver de que trata esta página pero por lo que vemos pues es un dominio MX es decir de aquí de México y bueno desde ahí se conectaron entonces tiene estilos tiene algunos enlaces que no concuerdan de hecho todos los enlaces que tiene vienen de esta página y esta página por lo que vemos es como de plotters toda esa tecnología maquinaria soporte técnico insumos cortadoras láser bueno nada que ver entonces obviamente pues esta empresa no va a tener por qué enviar correos apócrifos de Banorte entonces pues ahí cae en un en un correo falso totalmente falso algunos enlaces ahorita les voy a mostrar otro correo por ejemplo me llegó este de Bancomer aquí si me interesa porque bueno de hecho este de Bancomer se parece mucho al de Banorte entonces aquí está el de Banorte este es un parecido en tabla y todo lo que forma aquí y este de Bancomer pues bueno yo si me espanté un poco porque venía que era de Bancomer y todo eso pero bueno ya viendo el correo pues digo ya no pasa nada de hecho está reportado como spam tiene la etiqueta de Google como spam igual la misma advertencia este como les digo tiene casi el mismo el mismo estilo HTML que lo forma y bueno aquí tampoco no sirven los enlaces ni nada de eso entonces no hay por qué espantarse de hecho este dominio no existe este existe un momento y de hecho lo que hacen los piratas informáticos es crear dominios falsos o bueno si los crean de verdad los ponen en un servidor real y nada más la función es enviar correos y quizá con un enlace que nos lleve a introducir datos que nos pida datos que de plano nos descargue virus y todo eso yo ahorita pues no no temo por descargar algún archivo digo no estoy en algún ambiente Windows que me afecte entonces por ahorita no hay problema y bueno vemos lo mismo de que pues no tiene nada más entonces tiene estas cuatro cuatro características bueno detalles perdón y ahorita les voy a mostrar uno que pasa el spam y este y bueno ahorita lo vamos a ver también tenemos que aquí alguien nos mandó un correo que es un aviso de factura entró como spam de hecho en mi servidor por algunas cuestiones que tiene ahí en la cabecera HTML que tiene el correo entonces me dice que tengo un aviso de factura una deuda en contra si le pongo mostrar mensajes me muestra precisamente los logotipos de CFE de hecho esto todo esto que vemos aquí la parte visual del correo de hecho la maneja así CFE y este se los comento porque yo estoy inscrito y me llegan las notificaciones reales pero a otro correo entonces este como vemos tiene exactamente todo esto si a alguien no le llega como spam y le llega directamente a su bandeja de entrada recibidos este va pues si se va a espantar y va a decir ah pues es que me dicen que en CFE tengo un aviso me dice que como puedo ver mi deuda y bueno me ponen aquí dos archivos pero si ven en la parte de abajo bueno no la puedo señalar con el ratón pero si ustedes ven en la parte de abajo me pone un enlace ese enlace me lleva a descargar un archivo y ese archivo es un virus de hecho es un es un fondo de pantalla perdón que se pone y este marca que fue secuestrada tu computadora que proporciona los datos que para liberarla pongas este des tanto dinero para rescatar tu cuenta de tu computadora y cosas así entonces de hecho aquí Google dice que es un vínculo sospechoso yo prefiero continuar y aquí me da ese enlace que ustedes van a ver de hecho aquí ya la cuenta fue suspendida pero en algunos casos trae un archivo y ese archivo pues este pues tiene virus como les decía o tiene un archivo real este comprimido en .zip en .rar en 7zip para precisamente descargarlo ejecutarlo y como las personas no se dan cuenta que es un archivo de Word un PDF realmente lo abren y obviamente infectan la computadora este estos archivos a veces no los detecta un antivirus porque son amenazas de repente son muy modernas algunos antivirus si por alguna alguna cuestión de código que los antivirus realizan este revisan internamente el código y bueno pues lo pueden tener así pero como ven es la misma presentación de un correo real de CFE entonces hay que tener cuidado igual no pasó las firmas ¿por qué? porque tiene de quién y bueno aquí engaña el correo ¿no? lo enviaron por parte de CFE.gov.mx me parece que este correo sí existe pero internamente es enviado desde un dominio que se llama euroalemana euroalemana puerto vallarta algo así y de hecho esta página sí existe también lo piratearon de ahí el servicio al cliente 2 no existe y bueno para quién no lo especifican realmente en la cabecera sin embargo me llegó a mí hay muchos trucos para poder eliminar esto de para quién es enviado y la fecha que los me envió y cuál es el asunto entonces si mostramos el mensaje original vemos que estas firmas de SPF aparece en neutral no aparece el IP de donde fue enviado realmente aunque aquí no lo da me parece que lo da en un momento les digo pero bueno aquí me dice que a quién fue entregado pues a mi correo directo al personal desde que cuenta de correo quizá exista quizá nada más existió por el momento ya a lo mejor y fue eliminada pasó la bandera de spam no entonces si fue etiquetada como spam realmente el nivel de spam y aquí nos ponen en asteriscos cuál es el nivel entonces son muchos asteriscos entonces entró a una lista de spam de spam perdón muy grande desde este dominio salió ese correo este dominio no sabemos si realmente existe vamos nada más a averiguar rápidamente a ver qué nos marca de hecho si existe soporte es lisa internet no sabemos bien de qué bueno es como un tipo blog de hecho pero bueno como ven ahí viene una una página que sí existe quizá también se metieron a enviar desde ahí este correos apócrifos y bueno este de hecho dice que lo envió un cliente de correo de windows live puede ser desde la página de windows live o desde outlook entonces este y aquí aparece todo el contenido del del correo algunos enlaces que podemos apreciar pues no tiene nada que ver tampoco de hecho esto sí es de sfe los logos todo eso la página que nos indica pero nada que ver entonces pues este es un correo falso tenemos correos por ejemplo de city banamex que este sí es real pero llegó a spam ¿por qué? porque incumple con con algunas reglas que hacen que se convierte spam digo algunas de ellas son que no contenga este la palabra este palabras clave aquí en el asunto palabras clave dentro del cuerpo del correo como puede ser este ofertas promociones todo eso va incluido en el spam y bueno cuando se detecta spam pues obviamente lo envía aunque este correo sí es totalmente real podemos ver aquí si vemos más detalles que aquí tiene más detalles y como vemos aparece aparte de a quién fue enviado a quién vamos a responder para quién fue enviado la fecha el asunto aquí tiene una lista de distribución que de hecho es una lista que por ejemplo City Banamex o Banamex en México tienen una lista de bueno un servidor dedicado para enviar correos entonces aquí lo tiene y aquí están firmados precisamente por los servidores de Banamex estas firmas son las que valen entonces aquí nos podemos dar cuenta de que si es un servicio real sobre todo porque bueno Banamex antes lo que utilizaban eran listas de correo de OCC Mundial OCC Mundial también hace el envío de correos masivos ahorita por lo que se ve pues ya no lo hacen con OCC Mundial de hecho se llamaba OCC OCC email o algo así entonces lo enviaban a través de estas firmas y bueno como vemos aquí pues ya son enviadas de esta manera entonces estas firmas son las que son las que valen y lo que vamos a ver más adelante más adelante les voy a mostrar como tienen que exigirle a su proveedor si ustedes tienen un hosting compartido que ese bueno lo pueden adquirir con cualquier proveedor HostGator Godad y Caja Negra bueno sin hacerme promoción pero bueno entonces esas firmas algunas no vienen con su nombre de dominio como es Citibana Mex que aquí ya las incluyo porque bueno Citibana Mex es un corporativo grande y no está aquí en México entonces alguien más maneja esa lista de distribución me parece que está en Estados Unidos su base entonces pues ahí los están enviando ¿no? entonces no se dejen engañar por algunos correos aquí también por ejemplo si ven alguien más envió de este dominio hotel guión medio shop punto com ya sin tomar en cuenta el usuario este aquí de hecho si es este si lo mandaron desde ese servidor es real la firma pero este me dice que tengo un adeudo de CFE entonces lo marca como spam porque no concuerda el correo entonces no tiene que ver CFE punto 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 mx con hotel shops que es el origen del de ese correo entonces por eso nos lo muestra de esta manera este es otro enlace vamos a ver si aquí me descarga algo ah si miren precisamente yo voy a guardar este archivo vamos a descomprimirlo en algunos venía un archivo que era SCR es decir un protector de pantalla entonces bueno vamos a ver aquí extraer viene otro zip y aquí viene precisamente lo que les mencionaba viene un archivo con este con extensión punto src este si lo ejecutamos va a tomar el control de nuestra pantalla y vamos a tener problemas ahí con desbloquearla nos va a pedir dinero este de hecho nos dan una cuenta bancaria para que depositemos y ya nos dan como un tipo archivo de antivirus o de plano nos roban el dinero y así nos dejan este con la computadora con el problema me ha tocado por experiencia propia este tipo de mensajes yo para prevenirlos pues a todos mis clientes les pongo su firma entonces este como ven por ejemplo aquí enviado por otro correo que es de un dominio de japón nada que ver este no está cifrado el mensaje y bueno yo no tengo nada que ver con el banco de américa cuentas financieras otro de CFE aquí lo podemos ver de hecho tiene otro dominio en los enlaces y de hecho aquí dice que yo me envié un correo dice que yo lo envié obviamente no tiene nada de seguridad ni ni firmas que vimos dice que nos conocimos algún tiempo en internet que su saldo de su cuenta bancaria es de 136 mil no sé qué si sean pesos dólares euros no sé vamos a ver el mensaje original rápidamente de hecho no tiene nada más es un dominio totalmente desconocido tiene algunas firmas que trataron ahí de pasar la autenticación y bueno pues nada más nada más tiene tiene esa parte en siguientes videos voy a mostrar cómo podemos hacer que un correo nos envía spam si es desde nuestra empresa porque muchos cuando son nuevos me refiero a los dominios nuevos si alguien crea un dominio nuevo este y es un poco inexperto pues puede caer en que sus correos vayan directamente spam entonces para evitar todo eso hay que hacer algunas funciones y se las voy a mostrar en videos posteriores les voy a mostrar cómo evitar el spam y cómo también crear listas negras porque a veces google pues tiene muchas listas negras pero pero crean correos falsos a cada rato y es muy fácil de falsificarlos y bueno ya no hay para hacer la detección de cada uno de ellos entonces hasta aquí el video espero les haya servido por lo menos para que se guíen de cómo encontrar estos correos estos yo los tuve en spam pero pueden llegar a la bandeja de entrada y lo único que tienen que revisar inscrito en sus listas de correos de la empresa la que ustedes están solicitando información por ejemplo CFE como a mí me llegó y que realmente sean los enlaces a los que va dirigido porque de hecho el SAT que aquí en México que es una institución de gobierno no envía información de hecho uno la tiene que ver en su bandeja de sistema que es mi portal o mi buzón y ahí todos los mensajes llegan obviamente nos va a llegar una advertencia pero no nos tiene que llegar más información o pedir información extra entonces revisen eso y bueno nos vemos en el siguiente video bye